Para hacer un Move Keyboard en la ayuda de CPC Telera, y ojo, la ayuda de CPC Telera no utilicéis la versión online, porque la versión online es la versión de CPC Telera 1.4.2 y vosotros tenéis que utilizar la de la 1.5, la de la rama Development. Tenéis en CPC Telera, si vais al directorio, una forma rápida de entrar en el directorio de CPC Telera es utilizar la variable de entorno que hay. Si yo quiero entrar en el directorio de CPC Telera solo tengo que hacer así, cd$cpct, le doy al tabulador, me autocompleta, cpctpath, que es el directorio de CPC Telera, y ya estoy en el directorio de CPC Telera, y aquí en ese directorio hay una carpeta docs, esa carpeta docs es la que contiene la documentación completa de CPC Telera, no necesitáis verla online, y además esa es la versión actualizada a la versión que estáis usando. Es tan fácil como poner firefox.docs.index.html, lo cargáis en el firefox, y entonces tendréis esto de aquí, que es la ayuda. Ahí en la ayuda para el teclado, tenéis aquí las funciones que hay, Scan Keyboard y IskyPress. ¿Cómo funciona esto? En un CPC el teclado lo controla misteriosamente el chip de sonido. El chip de sonido está enganchado a la matriz de teclado y hace las lecturas, y eso luego va a parar a otro chip intermedio, que es donde todo eso es accesible. Si queremos acceder al teclado, hay que preguntarle a ese chip la matriz de teclado en qué estado está. De modo que cuando queremos saber si una tecla está pulsada o no, le preguntamos, todo eso lo podéis ver en el código de esta función, cpctscankeyboard, esa es la que lo hace, que simplemente hace un bucle para preguntar por las 80 teclas en qué estado están, y eso lo almacena en un buffer, que tiene CPC Telera, un buffer de 10 bytes, en el que se almacena los 80 bits del estado de cada tecla, pulsada o no, ni más ni menos. Y después de actualizar con esta función ese buffer, podemos preguntar individualmente por cada tecla si está pulsada o no, usando IskyPress. A IskyPress le pasamos el identificador de una tecla, se va a ese buffer y mira si está pulsada o no. Pero ojo, lo mira tras la última actualización, que la actualización para saber si está pulsada o no una tecla la hacemos con esta, con Scan Keyboard, que es la que actualiza el buffer. Si os olvidáis de llamar a esta, no se actualiza el buffer, lo que comprobéis con IskyPress no vale nada, directamente, no tiene nada que ver con las teclas, de hecho os puede pasar muy a menudo, e incluso programando mucho tiempo es fácil que a uno se le olvide por casualidad llamar a esa función y luego se pone a comprobar teclas y no van, no van, claro, si en realidad no hemos comprobado las teclas, lo hace Scan Keyboard, el otro solo mira a ver después de esa actualización si está a 1 o a 0 una tecla. Así es que tenemos que llamar a las dos. Por cierto, veréis que tenéis en CPC Terera muchas veces funciones subrayado F, subrayado F significa fast, y uno dice, ah, fast, pues uso fast, no, fast, mola. Bueno, esto tiene ventajas e inconvenientes, aquí tenéis la función para comprobar si una tecla está pulsada después de haber hecho el Scan Keyboard, y aquí todas las funciones tienen medidas del tiempo que tardan en ejecución y los bytes que ocupan en memoria. Esta función, por ejemplo, ocupa o tarda, en este caso, 83 microsegundos en ejecutarse. Yo llamo a IskyPrest y tardo 83 microsegundos en saber si esa tecla está pulsada o no. Esto es lo que tarda la función y ocupa 13 bytes. Si uso la versión fast, que es la que tengo aquí, IskyPrest Fast, arriba dice que es un 73% más rápida, o lo que es lo mismo, tarda 48 microsegundos, ¿vale? Pero a cambio de tardar 48 microsegundos nos ocupa 27 bytes. Esto es lo que tenéis que tener en cuenta. Yo cuando incluyo una función en mi código, el código ocupa espacio, y una función más rápida puede ser más rápida a cambio de tener un código más grande, que pasa muy a menudo. Tendréis que decidir a veces cuando usáis unas funciones fast o no fast, si os compensa para esa función lo que consume, tener que ocupe menos espacio y ser más lenta, o más espacio y ser más rápida. En esta a lo mejor es poco espacio, porque estamos hablando de 14 bytes. Si miráis en funciones como la de Scan Keyboard, la de Scan Keyboard os dice aquí que escanear el teclado cuesta 212 microsegundos en su versión normal, 49 bytes. Si lo hago en la versión fast, en vez de 212 microsegundos, tardo 170, que es una ganancia, no es mucha, pero es una ganancia, pero los bytes han pasado a ser 106. Ojo, que tengo una ganancia relativamente pequeña, pero tengo un coste, en este caso importante, de 49, paso a 106 bytes. Es decir, estoy gastando en memoria como 57 bytes más, para ahorrar cada vez que llame al teclado unos 40 microsegundos. A lo mejor esos 40 microsegundos prefiero gastarlos y tener 57 bytes más. Esto tenéis que decidirlo cuando estéis haciendo vuestro juego, porque estas cosas cuentan. Al final, llegará un momento en que la memoria escaseará. Y cuando la memoria escasee, muchas veces uno tiene que tomar decisiones de, uy, hay que ahorrar 100 bytes de algún sitio. Y esos 100 bytes de algún sitio pueden salir de sitios como estos. Bueno, ahora que ya sabemos esto, si yo quiero leer el teclado, lo primero que tengo que llamar es a cpct scan keyword en ensamblador, keyword asm, la versión ensamblador. Y luego, para saber si una tecla está pulsada, is key press, la versión ensamblador. Estos dos, si los quiero llamar, necesariamente tengo que poner estas etiquetas aquí, porque estas etiquetas están definidas en cpctlera. Y si no le digo al linker que estas etiquetas son globales, el linker no lo sabe y me dirá que no sabe qué narices es eso. Si yo le digo, oye, esto es una etiqueta global, cuando él ensamble esto dirá, vale, esta etiqueta está definida en otro fichero, yo ensamblo este y esas llamadas las dejo como 00, y el linker ya verá esas dónde están y ya cambiará esos 00 por la llamada, que es lo que hago con el punto global, decirle, esto está en otro sitio, vale, y ojo, es importante que ese punto global lo pongamos sólo para las funciones que usamos, porque poner el punto global de una etiqueta hace que el linker eso lo incluya, lo usemos o no. Si yo pongo punto global de funciones que no uso, estaré metiendo código de cpctlera que no voy a llamar, pero que me va a ocupar espacio, tener cuidado con eso. Bien, para llamar a una función, esta no le hace falta nada, en la de escane el teclado llamamos, se escanea y listo. Si llamamos a IskyPress tendremos que pasarle la tecla, la que queremos saber si está pulsada o no. Eso, aquí veremos que nos dice, IskyPress, nos dice que tenemos que pasarla en HL, dos bytes, en HL, la tecla. Se llama así, los dos bytes. Pero, ¿cómo sabemos cuál es el valor de la tecla? Dentro de Keyboard tenéis aquí, tenéis aquí el mappings y constants y el key definitions, y aquí están todos los nombres de constante. Vale, todos estos son nombres de constantes que cuando hacéis el include de cpctlera.h.s, esto se incluye. De modo que yo puedo poner almohadilla keyf1 y eso ya son los 16 bits que identifican al keyf1. Aquí, si no mal recuerdo, las key definitions os dice exactamente el valor que es. Es decir, aquí tenéis definido en ensamblador, el cursor hacia abajo, por ejemplo, es 0x0400, si queréis ver cuál es el valor. Pero podéis usar directamente la constante. Así que, si yo quiero, le tengo que pasar en HL la constante, por ejemplo, key O, para que me compruebe si está pulsada la tecla O después de haber leído el teclado. Así que pongo key O y compruebo. Y ahora, cuando vuelva, tengo que saber si se ha pulsado o no. ¿Y cómo lo sé? Pues aquí Iskypress dice que el valor de retorno es un 0 si no está pulsada o mayor que 0, cualquier cosa no 0, true, si está pulsada, en A o en L. Los registros A y L contienen el estado 0 o mayor que 0, dependiendo si está pulsado o no. Pero es que, además, aquí veis flag output status. Eso significa que, cuando volvemos, no sólo tenemos ese valor en un registro, que lo podríamos usar, sino que también tenemos que el flag Z, por ejemplo, está activado. Es decir, hay 0 cuando no está pulsada la tecla. O sea, si yo puedo hacer cosas como JRZ, A no está pulsada la tecla. Porque cuando Z está activo es que no está pulsada. Así de sencillo. De modo que, al volver, yo puedo poner directamente JRZ o JRNZ, cualquiera de los dos. Si yo pongo JRZ, esto saltará si la tecla está pulsada. Si yo pongo JRNZ, saltará si la tecla no está pulsada. ¿Lo he dicho bien o lo he dicho al revés? Lo he dicho al revés. Z si no está pulsada, NZ si está pulsada. ¿Vale? Z no pulsada. NZ si pulsada. ¿Vale? Así que, si yo pongo JRZ, esto será a la O no pulsada. Así que me creo una etiqueta O no pulsada. Y este salto se produce si la tecla O no está pulsada. De modo que la ejecución sólo pasa por esta línea de código cuando la tecla está pulsada. ¿Vale? Z no pulsada, salto aquí. NZ así pulsada, vendría aquí. Y ahora es cuando tengo que hacer código que cambie la velocidad. ¿Qué tengo que poner en la velocidad cuando sí se ha pulsado la tecla O? Menos uno. Pulso la O, me quiero mover a la izquierda en el eje X, tendré que sumar menos uno, ¿no? ¿Cómo lo pongo? ¿Dónde lo pongo y cómo lo pongo? Estoy haciendo un método EntityMoveKeyboard. Tengo en iX el puntero a la Entity que estoy manejando. Solo tengo que modificar uno de los datos de esa Entity. En este caso, lo que hay que modificar es la velocidad. Al pulsar, cambio la velocidad. ¿Cómo cambio la velocidad? ¿Cómo se ha cargado todo el registro en iX? ¿Así? Es una opción. Meto en A un menos uno y cargo en A, lo que hay en A lo cargo en donde apunta iX más EVX. ¿Vale? Esto es iX más EVX. Es lo que valga EVX, que creo que era 3. iX más 3, en ese byte. Cambio, ese byte es la velocidad. Bien, pues esto se puede hacer más fácil, porque no nos hace falta el registro A. iX es un registro mágico que nos permite escribir directamente un valor inmediato. Puedo hacer así, directamente. Yo puedo escribir un valor inmediato en algo a lo que apunta iX. puedo meter un menos uno en iX más EVX o en esa posición de memoria. Muy bien. Si no está pulsada, ¿qué hago? Comprobar se ha pulsado la P. Vale. Todo esto igual, pero para la P. Ya debería de saltaros una alarma. Acabo de hacer una cosa que os debería hacer saltar alarmas. He copiado un cacho de código para cambiar un valor solo. Eso debería hacer saltar alarmas. Cada vez que hagáis eso, alarma. Esto se tiene que hacer de otra manera. Pero bueno, de momento lo voy a dejar así. Y eso son las famosas últimas palabras. Ahora, cargo la P, compruebo si está pulsada, si P no está pulsada, salto. Y si está pulsada, ¿qué hago cuando pulso la P? Tú no vales. ¿Qué hago cuando pulso la P? Si cuando pulsaba la O metía un menos uno en VX, ¿qué meto ahora? Más uno. Meto un uno en VX. ¿Sí? ¿He terminado? Tú no vales. Lo dejamos así. ¿Probamos? A ver si va. Por ejemplo. ¿No? Lo que estamos haciendo. Si pulso una, meto menos uno. Si pulso otra, meto más uno. ¿Sí? Vamos a ver. A ver si compila esas cosas. Parece que funciona. No hace nada. Voy a pulsar la O. Vaya. No va. Pulso la P. No va. La O, la P. No va. Misterio. ¿Qué pasa? ¿Eh? No, le puedo meter decimal, él lo traduce. ¿Qué? ¿Qué pasa? Dilo, dilo. ¿Qué pasa? Dilo, dilo, dilo. Exacto. Cuando yo hago mi bucle principal, y os recuerdo lo que estábamos haciendo antes, yo a la entidad, en este caso hero, es la que tendrá el puntero para move keyboard, la de n minó, hace clear, update y draw. En update, yo me voy a update, y entonces update coge el puntero, como hemos hecho antes, aquí, y termina llamando, en la función de hero, termina llamando a move keyboard. Move keyboard, como veis, escanea el teclado, comprueba las teclas, y cambia el valor de vx, y se acabó. La entidad no la estamos moviendo porque no actualizamos su posición. Solamente actualizamos su velocidad, pero si actualizamos su velocidad y nunca actualiza su posición, la velocidad no vale para nada. Es lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Cómo actualizamos la posición de la entidad? JP, puedo hacer JP, pero no quiero ser tan, no quiero ser tan óptimo ahora todavía. Call entity move. ¿Sí? Hacemos call a entity move, que es el código que está aquí abajo y que sí que actualiza la posición. Que, como ahora el update solo llama esta función, no está haciendo eso que hace move. Pero yo lo que quiero es comprobar el teclado y después de eso hacer move. Si no hago move, no me muevo. ¿Vale? Voy a poner do, y vamos a ver si ahora funciona. A lo mejor funciona, a lo mejor no. Puede que explote. ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Por qué se mueve solo? Tiene velocidad X y velocidad en Y, que lo vais a ver. Cuando yo defino la entidad Hero, estos son la velocidad X y la velocidad en Y. Al inicio las he puesto a 1, de modo que están a 1, las dos en X y en Y. Voy a probar a pulsar la O. A ver qué pasa. Y no estoy pulsando la O. ¿Qué ha pasado? Porque he cambiado la velocidad. Y ya está. Y la velocidad se queda para siempre en 1. Y si le vuelvo a dar la P, ahora voy para el otro lado, puedo moverlo. Bien, si pongo esto a 0, técnicamente, ahora ya no debe moverse solo. Estará a 0 hasta que yo pulse algo, debería ser. Está a 0, pulso la O. Y ahora se mueve a la izquierda. Ahora pulso la P y se mueve a la derecha, pero no se para. Vale. ¿Qué puedo hacer para que ese comportamiento no sea así? Es decir, yo quiero que se mueva a la izquierda y a la derecha, según yo pulso, pero que no lo haga para siempre, sino solo cuando pulso. A ver. Si tengo una pulsada, ¿cuál es la velocidad? ¿En cuál? En el último que ya he visto que no está ni la P ni la O pulsada. ¿Ahí puedo decir que no están ni la P ni la O? ¿Seguro? Si yo llego aquí, ¿puedo decir que no están ni la P ni la O pulsadas? De hecho, la ejecución llega aquí siempre. Pulse la que pulse, o incluso si tengo las dos pulsadas. Dime. ¿Pulsar la O simplemente y el pulsar la P simplemente? No. Eso hará cosas extrañas. Es más fácil que eso. Tú estás vetado. Por ejemplo, pongo la velocidad que quiero a 1, muevo, y después de mover las pongo a 0 para que se queden a 0 hasta que vuelva a pulsar. Es una opción. Yo puedo venir aquí y poner aquí la velocidad a 0. La pongo a 1, hago el movimiento, la pongo a 0. Así solo se pondrá a 1 cuando yo pulse y después de mover se volverá a poner a 0 siempre automáticamente. Esto podría haberlo puesto aquí o al principio. Da lo mismo en realidad. Do, y ahora sí, debería de funcionar solo y exclusivamente mientras pulso. Pulso la O, se mueve, suelto, ya no se mueve, la P, la O y la P. Ya tenemos un monigote moviéndose, tenemos dos entidades, una la controlamos nosotros, la otra la controla una IA, ya vemos la IA, ¿vale? Que es una velocidad solo, y ahora mismo siempre para todas las entidades llamamos a update. No distinguimos nosotros en código, no hago, si estoy en el estado tal llamo esta función, si estoy en el estado tal no meto código para hacer eso. Es mucho más fácil meter datos. Meto el puntero a lo que tiene que llamar y va a llamar a ese puntero y punto. Y no hay más. Esto es una cosa que se os tiene que meter cuanto antes en la cabeza a la hora del diseño, porque esto no es solo de Amstrad. Esto es de diseño en general de sistemas, de diseño de programación. Todo lo que yo pueda meter en datos se hará flexible. Todo lo que sea código es inflexible. Debéis meter en código exclusivamente el necesario para coger los datos y operar con ellos. Pero cualquier cosa que sean datos, pasadla cuanto antes a datos. Porque estando en datos, se puede cambiar para unos y para otros. Se puede cambiar en tiempo de ejecución. Se puede cambiar y se puede hacer flexible para distintas entidades, como veis aquí. Yo ahora mismo puedo tener 200 entidades y cada una puede tener un comportamiento distinto. Solo tienen que llamar a distintas funciones. Pongo un puntero a cada una, cada una hace una cosa distinta. Y esto lo puedo extender, porque ahora mismo las entidades solamente se diferencian en que llaman a una función distinta. Pero las entidades pueden tener tres funciones para distintas cosas. Para cuando empiezo a hacer algo, para cuando hago otra cosa o para cuando llamo a otro sitio. Una función de dibujar que cambia. Por ejemplo, la entidad se dibuja de una manera y en determinadas circunstancias llamo a otra función de dibujar que hace otra cosa especial. Por ejemplo, un efecto. Por poner un ejemplo. Puedo hacer lo que quiera si paso a datos las cosas. Y estáis en ensamblador. Los datos y el código son vuestros al cien por cien. Aquí podéis hacer lo que os dé la gana con ellos. Solo tenéis que saber lo que estáis haciendo, porque si no la podéis liar parda. Pero quitando eso, podéis hacer lo que os dé la real gana. Esto en C y en C++ también se hace así y de otras maneras. Solo que ahí ya necesitáis aprender también la sintaxis de cómo se hace en el lenguaje. Pero también existen los punteros a función, los punteros a método, todo ese tipo de cosas. Queijías tener ese nivel. Ocreo 40 a 300 a 400 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 a 600 a 500 a 500 a 200 a 30 s, Y Brasola. E, pues. Entonces tenía un renuncio a su forma. No es el tren del árduo o blending aquí. Gracias.